Si hay algo que le gustaría cambiar, si hay algo que le gustaría que fuera diferente, como decía este año, ya va a ser diferente porque vamos a tener más clases a la semana, vamos a tener clases de lunes a miércoles, entonces, yo pensé que tenía martes y miércoles nomás con ustedes, pero no, por lo que veo, vamos a tener de lunes, martes y miércoles clases, por lo tanto, nos vamos a ver más seguido, eso implica que vamos a avanzar más también con la materia. Entonces, no sé, ¿qué es lo que encontraron difícil en el año pasado? ¿Qué es lo que les costó? ¿Y qué cosas les gustaría mejorar para este año? Les doy la palabra si alguno de ustedes quiere dar su opinión. Yo no sé más lo que me disgustó más de las clases en línea, creo que sentí hoy que fue más mi error, por ejemplo, no enviar las tareas a tiempo, eso fueron cosas mías, así que lo que pienso arreglar es que estoy haciendo algo más personal, pero no, las clases en línea las sentí bien, las sentí balanceadas en cuanto a días, así que no tengo ningún problema. Gracias, gracias Ignacio. No sé si alguien más quiere su opinión. Comparto opinión con Nachito. Ya. Ya. Bien, pues entonces, principalmente por eso, para saber un poco si le gustaría modificar, aunque se supone que, se supone nomás, que este año vamos a trabajar en marzo, de esta forma, y ya en abril, si Dios quiere, si mejora esto de la pandemia, ya en abril poder vernos un poquito más en vivo y en directo, vernos en el colegio, aunque sea por partes, por partes. O sea, unos poco un día, otros poco otro día, que es muy valioso eso también, poder estarnos viendo ahí y poder estar corrigiendo de forma más fácil algunas cosas, algunas dudas, estar aclarando, porque así ya cada uno, alguien hace su consulta y nos sirve a todos al mismo tiempo. Ya. Uno de los problemas que yo detecté al trabajar de esta forma, en forma remota, en forma online, fue que precisamente con las tareas, con las tareas porque alguien, si me hacía, algunos incluso me hicieron consulta de las tareas por correo, o no, por correo, ni siquiera a través de la plataforma, por correo, ni siquiera a través de la plataforma. Entonces, claro, uno trata de explicar lo mejor que puede por correo. ahí se presenta un problema de que a veces solo como texto porque uno por correo va escribiendo a veces cuesta más darse a entender y a lo mejor uno cree que está respondiendo a la pregunta que hicieron y tal vez la pregunta iba enfocada por otro lado ¿cierto? por eso que es importante que ¿me escuchan? sí sí, lo escuchamos aquí me parece que perdí la conexión estoy un poco cortado pero no, ahora bien es que me mostró los mensajes aquí en la pantalla que dice perdiste la conexión de red es que no los veo no veo no veo nada no veo ni ni una cosa pero ya pero me escuchan ni siquiera me veo yo parece que tengo problemas con el con el internet ahí volvieron ahí están ya ahí me voy a ir al menos bueno les pido disculpas si ese es el otro problema que se ha tenido con esta con este tipo de de clases ¿cierto? no presenciales y es que el problema de internet yo lamentablemente en el sector donde vivo ahí tengo internet solo por el celular y eso hace que a veces se me caiga el año pasado también no sé si recuerdan hay por ahí un par de clases por ahí que me salía solito de la clase sin quererlo ya así es que bueno algunas de las cosas que yo vi del año pasado y que que costaron un poquito digamos que que principalmente esto de estar con el internet que el internet a veces te cae que algunos alumnos de hecho algunos de ustedes me me daban las excusas por algún compañero o compañera de curso que no se podía conectar porque justo a esa hora su hermana su hermano también tenían clases y tenían que estarse como como turnando un día tú otro día yo ya así que por eso creo que va a ser bueno cuando podamos volver a las clases presenciales ya agradezco también a aquellos alumnos que que esta vez se están conectando con la cámara sé que no todos lo pueden hacer porque se les va un poquito alguno el internet pero así los voy conociendo un poquito me ha pasado que a veces voy a comprar al supermercado yo siempre trato de ir tempranito de tal forma que haya la menor cantidad de gente posible precisamente para para cuidarnos y tenemos que cuidarnos todos cierto entonces a veces me ha pasado que alguien alguien me hace así con la mano y me saluda y y yo no lo ubicaba bien porque el año pasado como trabajamos online la mayoría de ustedes no se conectaba con la cámara entonces ustedes me veían a mí cierto pero yo no a ustedes entonces algunos de cara lo he ido conociendo de a poquito ya así que eh si alguien por ahí no no lo saludó en la calle les pido disculpas porque como insisto no los conozco mucho todavía yo estoy como ustedes saben del año pasado en el colegio alcanzamos a tener como 3-4 clases creo en el colegio y después empezamos todo esto online que nos vino todo el mundo todo el mundo abajo con esto de la pandemia así es que bien ¿cómo vamos a trabajar este año? este año como decía este primer mes al menos vamos a trabajar de forma remota por lo tanto eh ya a partir de mañana vamos a a comenzar con las clases en sí hoy día más que nada para reencontrarnos y y bueno planificar el año de tal forma que que todos podamos eh trabajar todos podamos aprender aquellos que eh van a estar en clase online como aquellos que van a estar también en clase presenciales ¿ya? este año el primer módulo eh lo que va a ser como la unidad cero que se le llama porque va a ser principalmente no es la unidad que corresponde al año en sí ustedes ya están más grandes este año van a segundo medio y vamos a a primero comenzar con algunas cosas de primero medio algunas cosas que sí las vimos y que las vamos a repasar un poquito ¿ya? y y otras cosas que tal vez debimos haber visto el año pasado pero como de la forma en que estuvimos el año pasado no alcanzamos a verla ¿ya? y la forma de trabajo va a ser similar a veces vamos a trabajar con algunos videos algunos videos de de YouTube videos cortitos como para introducir un poco el tema y otras con obviamente con la pizarra ¿ya? la forma de evaluar vamos a tratar de ver varias formas de evaluar este año varias formas de evaluación vamos a trabajar en algunos casos con con algunas puede que hagamos una prueba ya sea online o o tal vez incluso en el colegio en la medida que se pueda durante el año me refiero no ahora al comienzo porque sabemos que es difícil que lo podamos conseguir ahora ¿ya? algún proyecto por ahí que vamos a trabajar para para que ustedes investiguen un poco de cosas de como de la vida cotidiana más que nada pero trabajando de tal forma que que puedan ustedes ver relacionar lo que es matemática con con la vida diaria digamos con lo que con lo que hacemos día a día ustedes ya se habrán dado cuenta que no podemos vivir sin matemática lamentablemente no podemos vivir sin matemática digo lamentablemente para aquellas personas que no les gusta mucho la matemática ¿ya? pero pero es cosa que le vayan agarrando de a poco el gustito ustedes ya están en el segundo medio tienen que ir pensando en qué es lo que van a hacer con su vida qué es lo que van a hacer en el futuro es cierto que algunos van a optar por por trabajar inmediatamente otros van a optar por estudiar por ver una carrera sinceramente espero que esa sea sea su forma de pensar ¿ya? estudiar alguna carrera hay gente que se fuerza mucho ¿cierto? que que sin estudio ha logrado salir adelante que puede tener su pero también siempre hay más posibilidades cuando se tiene alguna alguna carrera ¿cierto? algún título ¿alguien escuchaba por ahí? ¿quería hablar? ah no me equivoqué me equivoqué ya ok así que ustedes ya deben ir pensando más o menos en qué es lo que van a van a hacer de su vida ¿cierto? no entendí ese lenguaje que acabo de ver ahí me confundió ya ok así que eso eso muchachos este año van a tener que igual a final de año tomar una determinación para el próximo año y esa determinación también la tienen que tomar pensando en qué es lo que van a hacer con su futuro ¿cierto? y eso tiene que ver con algunas asignaturas que van a tener el próximo año que ustedes van a tener que elegir ojalá tenga que ver con lo que ustedes pretenden hacer con su futuro con su vida ¿ya? bueno vamos a trabajar este año con como decía con algunos con guía en algún momento vamos a trabajar con alguna probita online por ahí o en forma presencial con algún proyecto que vamos a trabajar por ahí de repente les va a le va a tocar trabajar en grupos ¿ya? este curso funcionó bastante bien el año pasado pero con respecto a las tareas algunos igual les costó algunos no entregaron las tareas a tiempo entregaron al final de año todas las tareas juntas lo cual eso también nos trajo un problema a los profesores porque no es lo mismo durante el año estar revisando tareas estar revisando trabajos de un curso cierto que a lo más serán que son 35 a lo más serán 35 tareas que al final de año estar trabajando con con todas las tareas de varios alumnos con todas las tareas del año para poder evaluarlos final de año cierto este año vamos a poner fechas vamos a trabajar con una rúbrica en la cual dentro de los puntajes cierto que ustedes van a obtener para la evaluación final de del trabajo que se va a realizar cierto que se va a evaluar en la cual también va a contemplar en la puntualidad en la entrega del trabajo ya para ustedes mismos también debe haber sido complicado aquellos que tuvieron que hacer todos los trabajos juntos a final de año complicado porque no les alcanzaba el tiempo ya así es que vamos a tratar de ordenarlo un poquito ojalá ustedes también se ordenen un poco mejor para para que no les cueste después entregar todas las tareas ya así es que eso no sé si a ustedes alguno tiene alguna duda alguna consulta las clases en sí con la materia y todo ya comenzaremos a partir de mañana así es que no sé pues dudas consultas alguien que tenga alguna inquietud alguna queja algo que algo que decir bien pues jóvenes entonces por hoy vamos a dejar hasta aquí la clase y como decía ya a partir de mañana comenzaremos a repasar un poquito la algunas materias del año pasado y para ya después retomar todo lo que se viene para este año ya me alegra haberlos visto nuevamente y y espero que trabajemos bien este año ok bien pues me alegra me alegra la clase